Belloon Fight es el típico juego de arcade de los años 80's, no posee una historia profunda, solo tenemos la referencia de un pequeño humanoide sosteniéndose en el aire con globos, tratando de derrotar a otros seres con forma de pájaros, pero que también se sostienen en el aire con globos, tratando de reventar los globos de sus oponentes en combates aéreos.